El buque fantasma por Juan Camilo Restrepo. Tres hechos están haciendo en la política energética un verdadero buque fantasma. Aquel navío que sin tripulación ni capitán, según dice la leyenda, navegó por todos los mares del mundo hasta que vino a encallar a una costa irlandesa. En efecto, el primer lugar y sin que haya dado ninguna razón convincente para ello, el gobierno se niega con contumacia a nombrar los expertos comisionados necesarios para hacer el quórum indispensable para tomar las decisiones de la CREC y por tanto para que haya un mínimo de continuidad en la política energética principalmente en lo eléctrico, determinaciones que están paralizadas desde hace varios meses. En esta semana que concluye, el Consejo de Estado declaró nulo el nombramiento del único experto comisionado que subsistía por no haber podido acreditar las condiciones académicas requeridas para ese puesto. En tercer lugar, el viernes pasado el presidente Petro la emprendió contra los alcaldes de la costa atlántica, preguntándose si era que estaban a sueldo de las generadoras, increpándolos incuriosamente si es que ese era su CBY al no montar parques solares con sus respectivos municipios. El malestar y rechazo fue generado en toda la costa ante esa acusación y no faltó quien le recordara al presidente que los alcaldes no son los que fijan ni los que rebajan las tarifas de la energía eléctrica. Sinoló cree que es precisamente la entidad que navega por los mares de la improvisación y el desorden como un buque fantasma, porque el gobierno se ha negado a nombrar sus comisionados expertos. Ahora se anuncia que recalará próximamente en el Congreso un proyecto de ley que se anuncia dará un revolcón a las tarifas eléctricas y a los servicios públicos del país. Ojalá esta ley se prepare con cuidado teniendo en cuenta que los altos costos de las tarifas que evidentemente existen, sobre todo en la costa atlántica, no son un problema que se resuelve con acusaciones acaloradas contra los alcaldes ni con buques fantasmas navegando en los mares de la incuria gubernamental.